Lo que Crick y Watson demostraron es que el ADN consta de dos largos filamentos entrelazados en espiral, con un esqueleto formado por azúcar y fosfato. Pero es en el interior de la espiral donde la cosa se pone más interesante. Dentro hay cuatro moléculas. Adenina, timina, citosina y guanina. Se las conoce por sus iniciales A, T, C y G. Y se denominan bases. Lo que Crick y Watson descubrieron fue que esas cuatro unidades básicas se emparejan millones de veces dentro de la hélice doble y se emparejan de forma muy específica. A siempre se empareja con T y C siempre se empareja con G. A y T y C y G forman los travesaños de la escalera de la doble hélice. Lo que Crick y Watson dedujeron fue que al separar los dos filamentos de ADN tenías toda la información para formar otros dos fragmentos nuevos de ADN. Cada vez que se obtiene una A, se empareja con una T. Cada C que se obtiene se empareja con una G. Por tanto, al separar los filamentos, puedes reemplazar el que falta y hacer una doble hélice nueva dos veces. Genial. 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 Gracias.